Dime, quiero escuchar tu voz Hablarme de nuestro amor Cada latido de tu corazón Dime, secretos del universo Tus infinitos misterios Que cada día es nuevo Conoces cada parte de mi alma Aún así me dices que me amas Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Única esperanza Y yo no merezco nada Por eso se llama gracia Sé que no es justo Que tú me amas Dime, como amar como un niño Inocente y sin prejuicio Y volver a soñar contigo Contigo Dime, hacerte cara a cara Me quedaré sin palabras O perder tu mirada Conoces cada parte de mi alma Cada parte Aún así me dices que me amas Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Única esperanza Y yo no merezco nada Por eso se llama gracia Por eso se llama gracia Sé que no es justo Que tú me amas Que tú me amas Conoces cada parte de mi alma Aún así me dices que me amas Cuagrade, perfecto e infinito Es tu amor Que tú moriste Y me diste salvación Y tú, Dios incomparable Espíritu, Hijo y Padre Mi única esperanza Y yo no merezco nada Eso se llama gracia Sé que no es justo Tú me amas Me amas Me amas Me amas En el principio Dios creador Antes del tiempo eras tú En las tinieblas Tu voz se escuchó Con ella creaste la luz Con solo hablar Creaste las galaxias Con tu voz Y tu aliento A los planetas Forma a Dios Si los cielos Te adoran Yo también Puedo ver tu corazón En la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba Yo también Dios te promesas Tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Y cuando abres tu boca La vida y la ciencia Siempre tu voz seguirá Con solo hablar Con solo hablar Le diste vida Todo alrededor Creaste cada especie En su esplendor Si ellos muestran En quien tú eres En quien tú eres Yo también Puedo ver tu corazón En la creación Cada amanecer Cada amanecer Un lienzo de tu amor Si los cielos te obedecen Yo también Si los cielos te quiera Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Si los cielos te alaban Si los cielos te alaban Yo también Yo también Si los montes se arrodillan Yo también Si los mares se someten Yo también Y si todo fue creado Para ti Yo también Yo también Si los cielos te obedecen Yo también Yo también Si las rocas te adoran Yo también Y si todo fue creado 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 Eres quien salva Y si todo fue creado 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 Cada escena Cada escena pinta Un cuadro de tu amor Si elegiste ser un ciervo Yo también Yo también Yo también Yo también Puedo ver tu amor Una y otra vez Pues tu gracia No se puede Comprender Al que se perdió Lo buscas otra vez Cuánto vale una vida Si la vida no es mía La puedo regalar Bendí todo lo que tenía Creyendo mis mentiras Me dejé engañar Me desperté en las cenizas Mi castillo se caía La fiesta se acabó Vagando por el mundo Sin sentido Sin rumbo ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco Quiero volver a caminar Quiero caminar en la luz Escondiéndome en las sombras Perdiéndome en la soledad Abre mis ojos Abre mis ojos Solo tú verás Arte en mi corazón Suplá tu aliento Suplá tu aliento En mi alma Por favor Por favor Tus llagos Quiero valer la pena De tu sacrificio Arte en mi corazón Arte en mi corazón Con fuego Con fuego jugué Con fuego jugué Hasta el fondo toqué Olvidé mi identidad Una guerra en mi corazón Una guerra en mi alma Fuerza mi debilidad Fuerza mi debilidad La razón de mi vida Mi roca fuerte Eres tú Arte en mi corazón Sopla tu aliento En mi alma Hoy Por favor Por favor Tú te hagas mi salvación Quiero valer la pena De tu sacrificio Arte en mi En mi corazón En mi corazón Yo recordaba Cuando te adoraba En mi alcoba Cuando la dádiva De vida me bastaba Cuando lloraba Pero de felicidad Pues tu presencia Era mi única necesidad Anhelo ser ese niño Que año tras año Camino bajo tus alas Y nada le hacía daño Vuelvo a ti Arte en mi Con tu amor Restáurame Sálvame de mí Por favor Rescátame Como se vuelven a hacer Aprenderé a creer A caminar Por la fe Yo quiero vivir Nunca más Sé tener Habrá agua Que llene mi ser Arde en mi corazón Sopla tu aliento En mi alma Hoy Por favor Por favor Tú llena Tú llena Mi salvación Quiero valer la pena De tu sacrificio Arde en mí Arde en mí En mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Por favor Por favor Por favor, over me, over me. Oh, man. Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parse, si te sientes perdido, que en la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te llama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Él está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, Solo vete conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te llama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes Pero ya tú lo sabes Siéntate a mi mesa hoy, es el invitado de honor Bienvenidos al lugar, descansa tu corazón Disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción Ven y gózate con el rey, la vida tiene color Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos La vida es una fiesta, queremos que todos vengan Porque Cristo te llama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes Antes de la creación Y el caos del universo Existiría en tu corazón Antes que naciera el sol Formas del polvo mi vida Mi alma por ti fue elegida Vengo con manos vacías Más yo quiero ser tu vasija Y yo Barro soy En el tono estoy Moldeame hoy Rómpeme si es necesario Y yo Y yo Tu vaso Soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Mis pedazos juntaste de sueño Cuando nadie más quiso hacerlo Tomaste mi vida en tus manos Me restauraste Me hiciste de nuevo Ahora yo tengo esperanza No tengo temor del mañana En manos del gran alfarero Seguro estoy en su amor eterno Y yo Barro soy En el tono estoy Moldeame hoy Rómpeme si es necesario Y yo Tu vaso Soy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Hizo la luz En un momento Pero bendito Amó su tiempo Transforma todo lo que siento Dame tu vida Sopla aliento Y yo Y yo Barro soy Barro soy En el tono estoy Moldeame hoy Rómpeme si es necesario Y yo Tu vaso En el tono estoy Una nueva creación Soy obra de Dios En manos del alfarero Soy obra de Dios En manos del alfarero Tu eres la luz En el tono estoy Cuando no puedo ver Tu abres mis ojos Cuando el camino está duro Sé que está bien It will still be alright Estás conmigo You are with Sé que nunca me dejas No temeré I'll be okay Ven y tú No te alejas When I'm deep in the water With nothing but trust Siempre me encuentras You promise That you are enough No hay vueltas pa' atrás I'm safe in your love I, I know You will never let me go Y seguro estoy Into amor You are more than enough There's no turning back Siempre me encuentras I know Sometimes people think that I'm crazy But they don't understand What living in faith is Su gracia no puedo explicar Vivir es Cristo y morir avanzar Estás conmigo You are with me Sé que nunca me dejas No temeré I'll be okay Ven y tú No te alejas When I'm deep in the water With nothing but trust Siempre me encuentras You promise That you are enough No hay vueltas pa' atrás I'm safe in your love I, I know You will never let me go Y seguro estoy Into amor You are more than enough There's no turning back Siempre me encuentras Siempre me encuentras There's no place I could hide from your love Siempre me encuentras Si me pierdo me haya tu amor I know you'll find me Nada nos podrá separarnos Siempre me encuentras Siempre me encuentras When I'm deep in the water When I'm deep in the water With nothing but trust Siempre me encuentras You promise That you are enough No hay vueltas pa' atrás I'm safe in your love I, I know You will never let me go Y seguro estoy You are more than enough There's no turning back Siempre me encuentras I'm safe in your love Love, 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 love No tengo tiempo para esperar Sigo adelante, yo soy imparable Y no miro atrás Es un momento Para empezar Yo me conecto Me lanzo al viento Que me llevará Arde tu fuego Como un relámpago Tú eres mi impulso Enciende tu pasión Que fluye de mis venas A mi corazón Mi infidador Tú eres mi impulso Infinito amor Cristo la esperanza Para todo el mundo Hay un avivamiento Tú eres mi impulso La buena batalla Hay que pelear Hay que pelear Te haré mi vida Hasta el último día No voy a parar Es un movimiento Todo va a cambiar Que venga a su reino A la tierra, a su cielo Por la eternidad Haré tu fuego Como un relámpago Tú eres mi impulso Enciende tu pasión Fluye de mis venas A mi corazón Mi vida doy Tú eres mi impulso Infinito amor Cristo la esperanza Para todo el mundo Hay un avivamiento Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Esto es un llamado De urgencia Para entrar en frecuencia Y conectarnos A lo que hay que alcanzar Tú eres el motor La potencia Si tenemos tu presencia No existe nada Que nos pueda parar Queremos cumplir El llamado Por aquí fuimos criados Que el mundo entero Te llegue al conocer Su amor no está renovado Por eso somos imposados Y para siempre Quiero permanecer Arde tu fuego Como un relámpago Tú eres mi impulso Enciende tu pasión Enciende tu pasión Que fluye de mis venas A mi corazón Mi vida doy Infinito amor Cristo la esperanza Para todo el mundo Hay un avivamiento Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Tú eres mi impulso Me diste libertad Me diste libertad Mis ojos tú Abriste a la verdad Que eres mi amigo fiel El eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré En ti Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Oh No hay otro nombre igual A Cristo Por siempre reinará Cantamos hoy Con gozo Y libertad La muerte Él venció Oh El eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres Mi Dios Eres mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré En ti Oh Oh No me dejarás No me dejarás Nunca me dejarás Estás conmigo No me dejarás No me dejarás Nunca me la dejarás Oh No me dejarás No me dejarás Tu gozo está en mi corazón Cantaré No me dejarás Tu amor Tu amor está en mi corazón Cantaré No me dejarás No me dejarás Tu gozo está en mi corazón Cantaré No me dejarás Nunca me dejarás Tu amor está en mi corazón Cantaré No me dejarás No me dejarás El eterno Rey Eres amor sin fin Cristo tú eres Mi Dios En tu mano estoy Nunca fallarás Por siempre viviré en ti Uno, dos, tres No me dejarás, no me dejarás Nunca me dejarás No me dejarás, no me dejarás Nunca me dejarás No me dejarás Su corazón está No me dejarás Mi corazón está Mi corazón está Cándale No me dejarás Nunca me dejarás En medio del problema Cuando ya no puedo más Confiaré en tus promesas Suficiente me será En medio de este caos Cuando no puedo entender Buscaré en ti refugio Y seguro estaré Mi salvador Por siempre No temeré Estás conmigo No fallarás En ti confío Mi esperanza Estás conmigo Solo en ti Que he levantado En el silencio Puedo oírte susurrar Por siempre Oh Oh No estás Solo en tus problemas Contigo siempre voy a estar Mi salvador por siempre No temeré, estás conmigo No fallarás, en ti confío Mi esperanza solo en ti El día en que no tengas fuerzas Serás Jesús, mi fortaleza Mi esperanza solo en ti Solo en ti Solo en ti A ver, fortalecerás Y me sustentarás Cuando no pueda más Y la cruz me llama a confiar Tu amor es inigual Siempre me saciarás Oh, al débil fortalecerás Y me sustentarás Cuando no pueda más Oh, y la cruz me llama a confiar Tu amor es inigual Siempre me saciarás Oh, no temeré, estás conmigo No fallarás, en ti confío Mi esperanza solo en ti Y el día en que no tengas fuerzas Serás Jesús, mi fortaleza Mi esperanza solo en ti Mi esperanza solo en ti Mi esperanza solo en ti Solo en ti Solo en ti Mueves montañas Calmas la tempestad ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién como tú, Dios? Eres la esperanza Luz en la oscuridad Dios de lo imposible ¿Quién como tú, Dios? Quien conoce tu Señor Dios imparable Tu Señor, tu Señor Eres grande, eres grande Tu Señor, tu Señor Eres grande, eres grande No tengo miedo, su amor ya venció, Dios imparable, Dios imparable, hoy tengo un futuro. Por tu amor en la cruz, Dios de lo imposible, eres imparable. ¿Quién como tu Señor? Dios imparable, tu Señor, tu Señor, eres grande, eres grande. Tu Señor, Tu Señor Eres grande, eres grande Más grande que tú 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 ¿Quién como tú, Señor? Dios imparable ¿Quién como tú, Señor? Dios imparable Tu Señor, Tu Señor Eres grande, eres grande Tu Señor, Tu Señor Eres grande, eres grande Más grande que tú Grande, fuerte Más grande que tú Imparable Más grande que tú Grande, fuerte Más grande que tú Imparable Más grande que tú Más grande que tú Tu sol no se compara con Tu belleza y tu esplendor Y me da calor Puedo sentir tu amor Por tu mano todo fue creado Tengo hoy libertad Tengo libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio Eres mi principio, mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres Tú mi pasión Mi corazón por siempre es Tuyo, Señor Fue tan grande amor Que a su Hijo dio Mi esperanza y mi salvación Hoy tu fuego, Dios Brilla en mi interior Mi tristeza por gozo cambió Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio, mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres Tú mi pasión Mi corazón por siempre es Tuyo, Señor Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar Y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda tu bondad Quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio, mi fin Eres mi principio, mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres Tú mi pasión Mi corazón por siempre es Tuyo, Señor Mi corazón por siempre es Tuyo, Señor Me hace reír Me hace reír Como era yo Sin esperanza y con temor Pero mírame hoy Pero mírame hoy Su costo y salvación Rebozan en mi corazón Vamos de gloria en gloria Victoria, victoria en victoria Me das misericordia Y nunca más seré igual Es Tu amor Que inunda hoy mi ser Me lleva siempre más allá Ya no hay temor La última palabra siempre es Tuyo, Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Y me impulsa a compartir La alegría que encontré en Ti No hay condenación Cristo me alcanzó Con su gracia y su perdón Vamos de gloria en gloria Victoria en victoria Me das misericordia Me das misericordia Y nunca más seré igual Es Tu amor Que inunda hoy mi ser Me lleva siempre más allá Ya no hay temor La última palabra siempre tienes Tuyo, Señor Me hace reír Me hace reír Me hace reír Tu gran amor me salvó de la muerte Ahora vivo por ti Yo no temeré Pues Tú en mí Eres fuerte Vive Cristo en mí Vive en mí Tu gran amor me salvó de la muerte Ahora vivo por ti Yo no temeré Pues Tú en mí Eres fuerte Vive Cristo en mí Es Tu amor Es Tu amor Que inunda hoy mi ser Me lleva siempre más allá Ya no hay temor La última palabra siempre tienes Tuyo, Señor Me hace reír 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 De la muerte a la vida Cristo me resucitó Fui esclavo Hoy soy libre Mis cadenas se rompieron Ya lo viejo ha pasado Soy una nueva creación Hoy pregunto a la muerte Donde está tu aguijón Aleluya Al cordero Canta hoy Digno es de recibir Todo el honor Santo, santo Cantaremos al Señor Santo El sacrificio En la cruz pagó Es la evidencia De su infinito amor Ahora vivo Y se lo debo a él Soy la evidencia De su gran poder Su amor es evidente Que a su Hijo entregó Para todo aquel que cree En y reciba salvación Todo el cielo hoy declara Ya no hay condenación Jesús es la evidencia Cantamos a una voz Aleluya Aleluya Al cordero Cantamos Digno es de recibir Todo el honor Santo, santo Cantaremos al Señor Santo El sacrificio En la cruz pagó De esta evidencia De su infinito amor Ahora vivo Y se lo debo a él Y se lo debo a él Soy la evidencia Soy la evidencia De su gran poder De su gran poder De su gran poder Y se lo debo a él Y se lo debo a él Y se lo debo a él Ahora vivo Aleluya 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 Cantamos juntos Cantamos al Señor Aleluya 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 Cantamos al Señor El sacrificio En la cruz pagó Es la evidencia De su infinito amor Ahora vivo Ahora vivo Y se lo debo a él Soy la evidencia De su gran poder De su gran poder El sacrificio En la cruz pagó Es la evidencia De su infinito amor Ahora vivo Y se lo debo a él Soy la evidencia De su gran poder Y se lo debo a él 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 En el fondo de mi alma Y una dulce quietud Se difunde inundando mi ser Es una calma infinita Que solo podrán Los amados de Dios comprender Paz, paz Cuando sepas Es aquella que el Padre me da De su ruego Por siempre Que inunde mi ser En sus ondas Amor celestial ¿Qué tesoro yo tengo En la paz que me dio Y en el fondo de mi alma De estar Tan segura Que nadie Que tarda podrá Mientras mire Los años pasar Paz, paz Cuando sepas Es aquella Que el Padre me da Yo le ruego Por siempre Que inunde en mi ser En sus ondas Del modo celestial Alma triste Que en rudo Conflicto Te ves Sola y débil Tu senda Seguir Y es de Cristo Tu amigo Tus fiel Siempre Y su paz Tú podrás Recibir Y su paz Tú podrás Recibir Paz, paz Cuando sepas Es aquella Que el Padre me da Yo le ruego Por siempre Que inunde Mi ser En sus ondas De amor celestial En sus ondas De amor celestial En sus ondas ¿Quién se compara a ti, Señor? Nadie me ha amado como tú Eternamente tú eres Dios Digno eres tú, digno eres tú ¿Quién como tú, Dios creador? A su imagen nos creó Soplas de gracia sobre mí Digno eres tú, digno eres tú Digno de alabanza Digno de la gloria Digno de la honra Digno eres tú, digno eres tú Diste a tu Hijo por amor Para salvar al pecado Jesús, tú eres salvador Digno eres tú, digno eres tú Digno de alabanza Digno de la gloria Digno de la honra Digno eres tú, digno eres tú Digno de alabanza Digno de la gloria Digno de la honra Digno eres tú, digno eres tú Digno de alabanza Digno de alabanza Digno de alabanza Mi vida entregaré, exaltaré, tu nombre en alto La gloria te daré, digno eres tú Mi vida entregaré, exaltaré, tu nombre en alto La gloria te daré, digno eres tú, Dios Mi vida entregaré, exaltaré, tu nombre en alto La gloria te daré, digno eres tú, Dios Mi vida entregaré, exaltaré, tu nombre en alto La gloria te daré, digno eres tú, Dios Digno de alabanza Digno de la gloria Digno de la honra Digno eres tú, digno eres tú, digno de alabanza Digno de la gloria Digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú Digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria Cuán grande amor nos dio, Él se entregó para darnos vida El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria Cuán grande amor nos dio, Él se entregó para darnos vida El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria Cuán grande amor nos dio, Él se entregó para darnos vida El Rey eterno, exaltado, coronado en gloria Cristo te amo, Cristo te amó Mi corazón te anhela, Cristo te amo Mi alma te anhela, Cristo te amó Mi corazón te anhela, Cristo te amó Mi alma 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 te anhela, Cristo te amó Por sendas de paz me acompañas En las alturas tu presencia ahí está Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas Eres mi compás, eres mi guía Entre las olas tú mi ancla firme estás En la oscuridad tú permaneces Estás conmigo Eres el orden de majestad Mi principio y mi fin Mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti Señor es dentro, mi Padre y mi Dios De tu bondad Cantan los cielos Una gran voz diciendo Lo santo es el Señor Solo tú mueves Lo inmovible Dios asombroso Dios asombroso Mi refugio Mi refugio En lo alto y en lo bajo Eres fiel Siempre fiel En lo profundo De mi ser De mi ser Te clavaré Eres el orden de majestad Mi principio Mi principio y mi fin Mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti Señor es dentro, mi Padre y mi Dios Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti En los lugares donde pude estar Machu Picchu, Buenos Aires, México Mi vida dio un giro en poco tiempo y yo Aprendí a la aventura de tu inmenso amor He visto las sonrisas de tu pueblo Dios En medio de las guerras y el dolor Les iba a bendecir con mi guitarra y voz Pero ellos fueron más mi bendición Y cómo volvería mi comodidad Mi dulce hogar Si tú me llamas cada día A traer tu reino a la tierra Hoy mi vida doy En Cristo hay esperanza Y yo no volveré No volveré Nunca más atrás Nunca más atrás Su trono Su trono por amor Nunca más atrás Nunca más atrás No volveré Nunca más atrás No volveré Nunca más atrás De qué sirve el honor Fama y adoración Delante de mí Delante de mí Delante de mí Escuchar No volveré No volveré No volveré Nunca más atrás Nunca más atrás Nunca más atrás Ni la vida No volveré No volveré No volveré Y el Espíritu de Dios vive en mi interior Siento en mi corazón tu gran amor Su gozo dan nuevas fuerzas Su gozo dan nuevas fuerzas No me dejarás No me dejarás Reisplandeces en la oscuridad Mi esperanza en dificultad En medio de la tempestad eres mi calma Y en cada paso que yo doy Oh, tú me guías Tu gozo dan nuevas fuerzas Tu gozo dan nuevas fuerzas No me dejarás No me dejarás No me dejarás Tengo tu paz Tengo tu gozo En mi corazón Tengo tu paz Tengo tu gozo Tengo tu gozo Vives en mi Tengo tu gozo Tu gozo dan nuevas fuerzas Tengo tu gozo dan nuevas fuerzas Tengo tu gozo Con tu gozo dan nuevas fuerzas Tengo tu gozo No me dejarás No me dejarás Cristo La cabeza Nosotros Sus manos Sus pies Somos su iglesia Un refugio Un hogar Un santuario Y una luz brillando en la tierra Sufrimos aflicción Por la gloria de Cristo Aguantamos persecución Damos generosamente Sabiendo que Cristo Es nuestro premio Él nos ha confiado con su obra Somos su cuerpo Con un propósito Redimidos Salvados Unidos La iglesia El viento está Llamándonos A despertar a su amor En la oscuridad Jesús Que todos vean Tu eterno amor Te esperamos Jesús Eres nuestra fuerza Somos tu iglesia Eres nuestra fuerza Somos tu iglesia Queremos ser Tus manos y pies Extendiendo tu bondad Extendiendo tu bondad Al huérfano Ya que solo está Nunca vas a abandonar Las esquinas Las esquinas de la tierra Los sabrán La nación de Jesucristo Brillará Resplandece Tu luz Que todos vean Tu eterno amor Te esperamos Jesús Jesús Eres nuestra fuerza Somos tu iglesia Eres nuestra fuerza Somos tu iglesia Eres nuestra fuerza Nuestra fuerza Somos tu iglesia Eres tu la piedra angular Contra ti Nada prevalecerá Sobre ti La iglesia firme está Jesús Jesús Eres tu la piedra angular Contra ti Nada prevalecerá Sobre ti La iglesia firme está Jesús 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 Eres tu la piedra angular Contra ti Nada prevalecerá Sobre ti Nada prevalecerá La iglesia firme está Jesús 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 Eres tu la piedra angular Jesús 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 Es donde se Fuerza Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Eres nuestra fuerza Somos tu iglesia Somos tu iglesia Somos tu iglesia Y ver mi edad Gros y amor Pan y vino Calor y frío La tempestad Calmó Y no lo entendí Será divino Hoy lo imagino Dio de comer Sin más a una multitud Sano al herido Al que ha sufrido Pagó por mí En la cruz abraza al pecador Busco al perdido Y el afligido Solo en su voz Está la vida Palabras de paz Y alegría ¿Quién es el salvador? Hijo de hombre y Dios Rey y escapó Porque viniste Porque sufriste Nuestro libertador Nuestro consolador El cordero Y el león Eres la redención Eres la salvación La luz La vid Jesús Eres el buen pastor Me has encontrado Te has alegrado Espíritu De Dios Llena hoy Mi ser Ilumina Mi camino Solo en su voz Está la vida Palabras de paz Y alegría ¿Quién es el salvador? ¿Quién es el salvador? ¿Quién es el salvador? ¿Quién es el salvador? Hijo de hombre y Dios Rey y escapó ¿Por qué viniste? ¿Por qué sufriste? ¿Por qué sufriste? Nuestro libertador Nuestro consolador El cordero Y el león Eres la redención Eres la salvación Aleluya Mi alma te exalta Aleluya Cristo, tú eres Rey Aleluya Soy salvo por tu sangre Aleluya Aleluya ¡Adiós fell phones! ¡Adiós fallSet program! Aleluya Aleluya baixotak pedaz España Aleluya, mi alma te exalta Aleluya, Cristo tú eres Rey Aleluya, se salva por tu sangre Aleluya, Aleluya Mi alma te exalta Aleluya, Cristo tú eres Rey Aleluya, se salva por tu sangre Aleluya Aleluya, se salva por tu sangre Aleluya, se salva por tu sangre Aleluya, se salva por tu sangre Es más grande, más fuerte que la tempestad Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrá separar Entre los valles presente estás La oscuridad no pudo ganar De la tormenta tu voz susurra Palabras que vida darán Tu amor por mí Es más grande, más fuerte que la tempestad Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrá separar Oh, mi Dios Mis manos, Dios Levantaré Levantaré Hacia ti mi calardón Mis ojos En ti Mis ojos En ti Fijaré Pues tu amor Dios puede más Tu amor por mí Es más grande, más fuerte que la tempestad Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrá separar Ni lo alto ni lo bajo jamás nos podrá separar El mundo verá la verdad Que Cristo Jesús murió en mi lugar Mas ahora Él vivo está Esto es vida, puedo respirar Un nuevo ar, un nuevo palpitar Esto que siento es algo tan real En ti soy libre, en ti soy libre y canto Ahora nunca Dejo todo atrás Mi vida entregó, no me da sentido Cristo mi destino Mi destino Te doy mi corazón Me haces nuevo en su amor Tu promesa no fallará En ti en libertad, en libertad Me rescataste de la oscuridad Eres camino, luz y la verdad Yo fui cautivo Antes cautivo, ahora en libertad En ti soy libre, en ti soy libre y canto Ahora nunca Dejo todo atrás Mi vida entregó, no me da sentido Cristo mi destino Cristo mi destino Te doy mi corazón Me haces nuevo en libertad Me haces nuevo en tu amor Cautilidad no más Siento en mi respirar Siento en mi respirar Tu espíritu en mi estar Mi alma y corazón Entrego a ti Señor Un río en mi interior Que fluya en tu profundo amor En ti encuentro paz Cautilidad no más Siento en mi respirar Tu espíritu en mi estar En mi corazón Me haces nuevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad La libertad En mi corazón Me haces nuevo en tu amor Tu promesa no fallará En ti hay libertad La libertad En aquella cruz Se entregó Cristo mi rey Mi salvador Los clavos En sus manos Señales de Su inmenso amor Amor que no merezco medio Ni a su hijo es gatimo Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré Te seguiré Ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré Cristo mi rey Cristo mi rey Yo te seguiré No te seguiré No te seguiré No te seguiré Niegu mi yo Sin condición Y me presento a ti Señor Tomar mi cruz Será un honor Y compartir de tu esplendor Amor que no merezco medio Ni a su hijo escatino Ahora me inclino ante Dios Y mi vida yo te daré Te seguiré ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré Cristo mi Rey Cristo mi Rey Yo te seguiré Cristo el Cordero inmolado En la cruz tomas de mi lugar Glorioso tu Reino es eterno Por siempre y siempre Jesús eres digno Cristo el Cordero inmolado En la cruz tomas de mi lugar Glorioso tu Reino es eterno Por siempre y siempre Jesús eres digno Y mi vida yo te daré Te seguiré ahora y siempre Y mi cruz yo tomaré Cristo mi Rey Cristo mi Rey Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar Yo te seguiré en la cruz tomas de mi lugar All I know is that I worship the Savior Born from two Middle Eastern refugees And how can I fall back into my comfort zone My own warm home When I know you are calling me To seek your kingdom first And let the whole world know I only hope To put our faith in Jesus now and oh I won't go back I won't go back To my comfort zone I can't go back I can't go back To my comfort zone Who cares about degrees If my brothers are in need I know I'm called to be the hands and feet of Jesus Oh, accolades will fade Along with all the fame I know you can't buy salvation with silver or gold What if I win the world And while my back is down I'll find I lost my heart and then my very soul I long to hear one thing To stand before my king He'll say Well done my good and faithful servant And how can I fall back into my comfort zone My own warm home When I know you are calling me To seek your kingdom first And let the whole world know Our only hope To put our faith in Jesus now and oh I won't go back I won't go back To my comfort zone I can't go back I can't go back To my comfort zone To my comfort zone I'm finally living like I'm wild and free Your heart is beating right inside of me now Can't fight this feeling You're my destiny Yeah, this is freedom Yeah, this is freedom singing It's now or never My heart is yours I finally realize You now and will forever be Jesus, you're my destiny You got my heart in your hands And your love never fails On your promise I stand That's where my freedom begins Where freedom begins Oh-oh-oh-oh Up from the water I have been redeemed I have been redeemed New life, new vision Setting captive Jesus, my savior I lay at your feet You are my freedom Oh-oh-oh-oh You are my freedom singing Oh-oh-oh-oh-oh It's now or never Oh-oh-oh-oh My heart is yours Oh-oh-oh-oh I finally realize You now and will forever be Jesus, you're my destiny You got my heart in your hands And your love never fails And your love never fails On your promise I stand That's where my freedom begins Where freedom begins Oh-oh-oh You have my heart and soul I'll follow where you go Your love's a magnet that I can't escape You draw me close Your river's running deep Rushing inside of me Your spirit leads God's my freedom Finally living free You are my heart and soul I'll follow where you go You're my destiny You're my destiny That I can't escape You're my destiny Your river's running deep Rushing inside of me Your spirit leads God's my freedom Finally living free You got my heart in your hands And your love never fails On your promise I stand That's where my freedom begins Where freedom begins Oh-oh You got my heart in your hands My heart and your love And your love never fails On your promise I stand Oh-oh-oh That's where my freedom begins Where freedom begins Oh-oh-oh Whoa-oh-oh 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 Whoa-oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.